La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. La guerrilla bloqueó la vía que comunica el municipio de Tame con Saravena en el departamento de Arauca, más exactamente en el puente Culebrero, donde atravesó una maquinaria amarilla y un camión. Al parecer, dos hombres fuertemente armados intimidaron a los conductores y obligaron a atravesar los vehículos en este eje vial de esta región del país. Más de 10 horas duró incomunicado estos dos municipios del departamento de Arauca. Según las primeras informaciones, al parecer la guerrilla del ELN estaría realizando estos ataques en las diferentes carreteras del departamento de Arauca con el fin de intimidar a los transportadores y viajeros que diariamente se movilizan por estos ejes viales. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que miembros del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar y procedieron con sus técnicos antiexplosivos a verificar los vehículos para ver si contenían explosivos y procedieron a retirarlos para habilitar esta carretera. De otro lado, una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue hurtada en el departamento de Arauca. Las primeras informaciones indican que el vehículo de color rojo de placas FYX-016, que era transportado en una grúa, fue hurtada en Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. Al parecer, este automotor estaba asignado al inspector de policía del municipio de Araujita. Hasta el momento, las autoridades no han entregado ningún reporte y qué grupo, al margen de la ley, haya podido robar la camioneta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que en los últimos meses le han hurtado 10 vehículos.